1 bien fuera bien bien bienvenidos a todo vapor últimamente me he hecho de un par de mod mecánicos de origen ruso El primero, este que venimos a ver hoy, otro que ya estoy probando para revisión Y además me viene uno de un fabricante que ha contactado conmigo para enviármelo Pero ese de momento no lo tengo Desde hace un tiempo para acá, los rusos están entrando bastante fuerte en el tema de los mods mecánicos Todos sabemos que la madre Rusia tiene una gran trayectoria en cuanto a la fabricación y en cuanto al trabajo del metal Se han metido en este mercado los mods mecánicos, suelen ser mods de un precio un poquito elevado Pero este que os vengo a ver hoy, lo compré porque en el canal de Ambition Bapper, creo que se llama Sí, Ambition Bapper, un canal que está muy focalizado en temas de mod mecánico Hace pruebas de conductividad como las que yo hago aquí en los vídeos Y arrojó unos resultados sorprendentes en cuanto a salida de potencia Él lo calificó como el mod más potente, más conductivo del momento Y eso fue lo que me empujó a comprarlo Así que hoy vamos a echar un vistazo a este mod que traemos aquí, como decimos, de origen ruso El Overload de Godmode Bueno, pues un mod mecánico, como decimos, de origen ruso Con cierta innovación en la zona del pulsador Un pulsador que yo hasta ahora no había visto un sistema así Y parece que los rusos van en otra dirección de lo que se suele hacer por aquí Por la parte de occidente en cuanto a los pulsadores Veremos que tal funciona, por lo menos en cuanto a operatividad Y también en cuanto a conductividad No vamos a perder mucho tiempo Creo que hoy merece la pena perder más tiempo viendo esta cosita que os traigo hoy Así que os espero en la mesa Bueno, pues aquí vemos la presentación en la que viene este Overload de Godmode Una presentación que, aunque venga de Rusia, ya hemos visto también Que vienen de muchos mod, incluso de aquí españoles Ya hemos visto algunos en el canal que trae un maletín exactamente igual Como vemos, la pegatina viene aquí en la parte inferior Lo que yo llamaría la parte inferior Porque como veis los broches estos abren para arriba Así que yo esto lo hubiera puesto aquí Pero aquí tenemos que poner Overload by Godmode Y aquí en la parte de atrás un número que es el número de serie Y al abrir nos encontraremos con una tarjeta de autenticidad Como vemos, Godmode, Overload La firma de el modder Y un número de serie que es el mismo que viene fuera en la caja El 127 en este caso Redes sociales por aquí Una tarjeta de bastante buen grosor Y aquí atrás una advertencia En el resto de la caja, por supuesto el mod Que ahora veremos más en detalle Viene esta pieza que será para utilizar En caso de que utilicemos baterías 18-650 Ahora veremos como se intercambia Y un muelle de recambio Nada más contenido en el paquete Bueno y vamos a pasar a ver ya lo que es el mod en cuestión Como veis se trata de un mod mecánico Con una apariencia no muy estándar Tiene una apariencia bastante particular Como veis con todos estos cortes Todos estos bultos No se puede decir que es un mod mecánico al uso Ahora de todas maneras lo veremos parte por parte y en detalle Pero como veis una apariencia bastante potente Con mucho grabado, mucha historia Y también este acabado de pintura Que el modder lo puede hacer a la carta En este caso el mío es de color acero Por la parte de abajo Negro por la parte de arriba Y todo salpicado como veis con pintura De color púrpura o lila o morada O como queráis decirlo Vamos a verlo ya parte por parte Vamos a empezar por la parte de arriba Donde vemos que tiene una rosca 510 híbrida Y viene con este rebaje aquí en la parte superior Que hace que los atomizadores no se queden pegados al mod Y también puede servir para recoger un poco de líquido En caso de condensación o de fuga Y similar Como veis hay unas marquitas Que no se las he hecho yo Que le han ido saliendo Traía una y después le han salido otras dos Imagino que será algo de la pintura o algo Esto es un pequeño desperfecto estético digamos Pero que ha cogido en una zona desde luego Que no estorba para lo que es la estética exterior del mod Ya que el atomizador lo tapará Vamos a seguir bajando para la parte lateral Donde vemos que viene con un montón de agujeros de ventilación En la parte superior Ya sabéis que a mí esto me gusta mucho Las ventilaciones superiores Y en este caso como veis muy muy generoso Seguimos bajando y vamos viendo por todo el cuerpo Distintos grabados Aquí tienen unas marcas como con unos fresaditos por dentro Después aquí hace una zona que se estrecha Aquí más ancho, aquí más estrecho Luego se vuelve a ensanchar con estos rebajes que vemos por aquí Se vuelve a estrechar Y otra vez de nuevo estos rebajitos Y ya esta zona de aquí Esta zona de aquí que podría decirse que no es el pulsador Sino que es como una especie de tapón Es un caso similar como el del purgue podemos decir Ya que lo único que esto previene es que el botón no se salga Ahora veremos cuando lo veamos desmontado el funcionamiento Pero realmente no influye en la conductividad La corriente no pasa a través del pulsador Como en otros muchos mods La rosca va super fluida Va fantástica Y además como veis cuando cierra va totalmente a ras No es que se quede, que no se note Pero la verdad es que queda muy muy bien La rosca estupenda Y aquí ya veis como se trata del atón Tanto esta zona de lo que podíamos denominar rosca del pulsador Que no lo veis, ya veréis Y esta parte del tubo se trata todo del atón Vamos a sacar el pulsador Y terminamos de ver lo que es el tubo por la parte interior Aquí dentro viene con un adaptador a batería 18650 Que la verdad es que deja bastante que desear No sé si lo veréis bien Pero tiene aquí como una rebaba Es un plasticucho que parece de muy muy mala calidad Hace su función La verdad es que lo único que tiene que hacer es hacer como de casquillo Para baterías 18 Pero no sé No me ha gustado mucho la realización de esta pieza Es un plasticucho que se ve de muy mala calidad Con muchas rebabillas sobre todo Y el tubo por la parte de dentro Como veis no trae recubrimiento ni nada Y se trata de un tubo de latón Sin nada destacable Las ventilaciones por toda la parte superior hay arriba Pero no tiene nada nada más Ningún aislante, ni arriba, ni los laterales, ni nada El pulsador como veis se trata de un bloque de resina Tanto por la parte de aquí fuera como por aquí abajo Esto se quedará metido aquí Y aquí será la zona donde pulsemos Quiero que os deis cuenta del detalle de esta zona de aquí Esta zona de color plateado Que es metal Todo es resina Menos esta zona de aquí Que es metal Que es la que cerrará el contacto Por lo tanto la batería hará contacto aquí Y a través del pulsador interiormente Pasará la corriente desde ahí Hasta esta otra pieza Ahora veréis como funciona Y cerraremos el contacto ahí Ahí como veis Todo este anillo plateado cerrará el contacto Con todo el borde de latón del tubo Contra el final de la rosca El pulsador para desmontarlo Hay que darle con los dedos aquí en la parte inferior Y desenroscar esta parte de aquí abajo Como veis se trata de una pieza de resina Que viene con una rosca aquí hecha Que roscará sobre la parte metálica que vamos a ver ahora Cuidado a la hora de enroscar esta pieza Porque es resina Y si le metemos la rosca mal Podemos cargarnos los filetes de rosca De esta pieza de resina Y no viene ningún recambio de esto Así que os enseño una imagen de cómo es Para que veáis los colores que trae eso La verdad es que muy bien hecho por fuera Muy pulido por dentro Le faltaría remate Pero tampoco se ve Así que tampoco lo vamos a criticar mucho Viene con un muelle Que irá aquí dentro alojado Y aquí es donde está el secreto del funcionamiento De este mod Como veis aquí en la parte de arriba Será donde haga el contacto con batería Y ahora esta parte de aquí Será la que transmita la corriente A la parte interna de toda esta pieza Como veis se trata de un bloque metálico Con una funda de resina Aquí lo veis desmontado Esto venía con pegamento Pero la verdad es que el pegamento No sé si sería solo para que no se cayera Estará hecho así a lo mejor queriendo Para poderlo limpiar y demás Pero yo lo pude quitar con bastante facilidad Como veis es una funda simplemente aislante Que lo colocaremos ahí Y la corriente pasará a través de este polo Un polo como veis muy muy grueso Todo con baño de plata Y como decimos a través de esas paredes A este filo de aquí Y de ahí al mod cuando hagamos la pulsación La otra pieza que nos viene Como veis es igual pero más larga Y es 5 milímetros más alta Para baterías 18650 Así que vamos a aprovechar ya Vamos a meter la batería de los test Bueno y antes de meter nuestra batería Samsung 30T Que vamos a utilizar para todas las pruebas Vamos a ver el voltaje que tiene En vacío Ahí vemos que está a 4,19 Le acabo de sacar del cargador totalmente cargada Y vamos a coger nuestro atomizador de prueba Con las ondas aquí puestas Como lo tenemos siempre Colocamos aquí en la parte superior De este mod Cogemos nuestra batería En este caso con positivo arriba Dado que las ventilaciones están arriba Y aquí no hay que hacer ningún tipo de ajuste de batería ni nada Como habéis visto Ese tetón va a tocar con batería Y a partir de ahí Noto un poquito de resistencia Y será cuando ya se pone esto un poquito más duro Y estamos ya digamos comprimiendo el muelle Por lo tanto No hay movimiento alguno de batería El ruido que escucháis es de los cables No de la batería Así que esto está listo para hacer la prueba de salida de voltaje De este modo Así que Vamos a verlo Le damos una pulsación Un segundito por ahí Para ver la salida que refleja Vamos allá Pues no hace nada A ver que pasa aquí Ya ahora os comento Que con este mod Me ha pasado una cosita Que no me pasa con otros Pero bueno Vamos a intentarlo de nuevo Porque lo suelo solucionar De la manera que estoy haciendo ahora Es que hay veces que meto la batería Y hay que empujarla un poquito hacia arriba Es como si se quedara un poquito atascada O algo de eso No lo sé Vamos a ver ahora Lo colocamos ahí de nuevo Le damos una pulsación Y a ver que tal Pues no No quiere hacer nada Y yo los mod mecánicos Cuando no hacen nada No me gusta insistir No me gusta insistir Porque puede haber algo Que esté fallando Y tener algún susto Así que vamos a desmontar Y a analizar Que es lo que pasa Que es lo que pasa Que es lo que pasa No me gusta No me gusta bueno pues espero que todo lo que he estado haciendo ahora se haya grabado algo, esta batería es nueva, la he metido dentro del tubo no funcionaba, había algún tipo de problema luego la he metido un poquito más la he apretado un poquito, he tenido la cámara grabando, se me ha olvidado quitarla pero no sé si habré grabado algo, he apretado un poquito más y se ve que por dentro hay algún tipo de rebabo o algo y ahí en la parte de arriba le ha hecho una pequeña marquita lo cual ha hecho que el mod se haya puesto a funcionar solo, incluso quitando el pulsador, esto se ha puesto activado, este es uno de los casos en los que yo digo que si hubiese tenido el positivo abajo y ese contacto hubiese estado haciendo con el tubo, hubiese estado creando un cortocircuito porque tendría un contacto entre el negativo de la batería y el tubo y después cerraría con el pulsador, con el tubo, por lo tanto sería un corto directo en batería, en este caso lo único que ha ocurrido es que se me ha puesto el atomizador encendido y se encendía y no se apagaba pero no me ha dado ningún problema la batería está fría, no ha habido ningún tipo de corto simplemente una activación automática bueno pues espero que se vea lo que he sacado de la parte de arriba por la zona de las ventilaciones a ver si enfoca esto ahí como veis había como virutas del mecanizado de los agujeros de la ventilación y sobre todo esa que veis ahí un poquito más grande que creo que es la que le ha picado la picadura a la batería como veis mucha virutilla metálica que he sacado dentro del tubo y sobre todo esta más grande que creo que eso va a afectar mucho a la nota que le vaya a poner yo a este mod porque esto creo que es una cosa totalmente intolerable que traiga unas virutas por ahí dentro del mecanizado hacia la parte interior que me haya hecho una picadura en la batería y un contacto directo en este caso ya como os digo me ha salvado que he puesto el positivo hacia arriba en caso de que lo hubiese puesto del revés al pulsar hubiese tenido un corto no hubiera funcionado y la batería se hubiese puesto para reventar así que a ver si soy capaz de una vez que lo limpie del todo me voy a asegurar bien a ver si esto ya funciona y podemos hacer la prueba al menos de salida de potencia bueno y aunque después de esto que me ha pasado ya la verdad es que me la trae bastante floja el resultado de la prueba de salida de potencia de este mod 4,13 va a ser el valor que cojamos de inicio para la prueba de caída de voltaje de este mod bueno y ya espero que todo vaya bien volvemos a meter batería con positivo arriba ya le he rascado las rebabas que tenía por la parte interior que parece que eso es lo que me estaba dando problemas de que no funcionaba y ahora ya debería de funcionar a la primera a ver si es verdad le damos una pulsación como siempre un segundillo hasta que se estabilice la salida vamos a ver la salida de potencia partimos con 4,13 4,14 no me acuerdo vamos a poner 4,13 3,32 vamos a repetir 3,27 ahora está la batería más baja así que vamos a ponerle ese 3,32 que hemos visto al principio 3,39 en función de cómo estoy pulsando está dando una medición u otra está oscilando porque se ve que además el contacto no es del todo sólido deciros que por supuesto el mod está limpio todo está bien y demás pero estoy notando diferentes salidas en función de lo fuerte que dé la pulsación vamos a darle una pulsación bien bien firme vamos allá 3,39 3,39 acordaros que creo que la salida del purgue que hicimos con esta misma batería con la 30 con la 30T de Samsung en el vídeo de las 21,700 creo que dio 3,57 así que vamos a dejarlo en 3,39 apretando pero bien fuerte el pulsador apretando normal 3,32 lo cual denota también un poco de inconsistencia en la pulsación de este mod así que ya hemos terminado por aquí con las pruebas que había que hacerle vamos arriba y sacamos unas conclusiones de él que aquí va a haber que hablar bueno pues ya estamos de nuevo por aquí arriba estoy un poco cabreado estoy un poco cabreado porque me alegro de que esto me haya pasado aquí grabándolo me alegro bastante porque las conclusiones van a verse seriamente afectadas por lo que ha ocurrido aquí durante la grabación de la revisión os pongo un antecedente como os he comentado yo ya había tenido algunos problemas de que había veces que metía la batería cerraba le daba y no funcionaba quitaba el pulsador volvía a sacar batería la metía de nuevo cerraba y no funcionaba y normalmente empujaba un poco la batería y ya si hacía contacto cerraba y funcionaba bien ahora ya en la revisión me he dado cuenta cuando se ha activado solo que lo que pasaba era que había una rebaba en la parte superior una rebaba grande que habéis visto la viruta esa pequeña rebaba estaba en la parte de arriba y hacía que la batería topara arriba y no llegara a hacer contacto con el positivo y el muelle no tenía suficiente fuerza como para vencer esa rebaba así que por eso yo cuando la empujaba con el dedo si vencía esa rebaba pero claro estaba marcando la parte de arriba de la batería en esta prueba como habéis visto hemos utilizado una batería 30T de Samsung que está nueva solo tiene el uso que se le dio en la prueba que hicimos con el Slampis en el vídeo de las 21700 o sea que solo tenía un uso y el Slampis no es un mod que marque las baterías para nada y habéis visto no sé si lo habréis llegado a ver o si yo en la edición podré verlo una marquita que le ha hecho en la parte de arriba ha dañado el grab de la batería y ha hecho que al meterla y yo forzarla con la mano hiciera el negativo contacto directo con negativo y el positivo estaba ya también tocando con positivo de batería he cerrado el pulsador ha empezado a activarse con esa presión extra caso el pulsador y se ha activado automáticamente he quitado el pulsador incluso con el tubo en la mano no sé si se habrá grabado todo o estaría fuera de plano cuando he quitado el pulsador el atomizador ha seguido encendido y he tenido que sacar la batería dándole un golpe luego también en la prueba de salida de potencia como habéis visto el resultado es un poco inconsistente en función de la presión que hagamos en el pulsador hemos sacado 320 y tanto 330 y poco o 339 creo que ha sido la última vamos a dejarlo en el entorno de 339 340 que sería lo más favorable para este mod pero en función de cómo le demos a la pulsación por supuesto el mod se encuentra limpio en perfecto estado no ha sufrido ningún daño ni nada con esta misma batería sacamos una salida de potencia con el slam piece en el video de batería 21700 sacamos un resultado de en torno a los 357 por lo tanto en el mejor de los escenarios para este mod una salida de potencia inferior al slam piece en 0,17 voltios lo cual es bastante sabéis que ya lo vimos en aquel video de las 21700 una pequeña diferencia de voltaje contra una resistencia de 0,10 que es la que utilizo en estos videos es una diferencia en potencia bastante significativa por lo tanto este mod la verdad es que en cuanto a salida de potencia no me ha sorprendido en absoluto lo compré precisamente porque ambitio mod le hice unas pruebas y decía que daba más salida incluso que el purgue lo cual me parecía extraño lo cual me parecía extraño pero al ver el sistema de pulsador que llevaba de anillo contacto completo en la parte inferior dije mira a lo mejor ese sistema funciona incluso mejor que el pulsador lateral que es lo que yo considero que es lo que más potencia da pero la verdad es que no ha sido así no me ha sorprendido en absoluto la salida de potencia y además vamos ahora a hablar de los puntos positivos y negativos en los que va a tener un gran peso el tema de esa rebaba que hay ahí teniendo en cuenta que es un mod que vale un pico así que vamos a ver los puntos negativos de este mod bueno vamos a empezar con los puntos negativos con la escasa calidad del adaptador 18650 que viene es un accesorio que bueno que funciona bien hace su uso pero para un mod de este precio creo que debería venir una fundita al menos mejor terminada tiene rebabitas por todos lados se ve que esto en este mod lo de la rebaba pues no lo ha tenido mucho en cuenta en ningún sitio rebabas de plástico por todo sitio la verdad es que esto muy muy mala calidad da muy mala sensación y por este precio podrían haber puesto un adaptador un poquito mejor vamos a seguir con el tema del pulsador el pulsador yo ya le he notado que tampoco es muy consistente por eso le he hecho ahora varias pulsaciones para ver la salida más firme en distintos lugares y demás en función de cómo vayamos pulsando es de esos pulsadores que aunque no he notado calentamiento nunca también es cierto que es de resina y quizás no transmita la temperatura en caso de que se calienta un poco pero yo no he notado la verdad calentamiento lo cual es sintomático de que hace buen contacto pero como os digo viene aislado con esa resina y a lo mejor la temperatura no pasa yo no lo he notado en mano sin embargo como veis la pulsación no es del todo firme no siempre da la misma salida de potencia y en función de cómo le pulsemos nos dará más o menos chicha eso es una cosa que yo he ido observando en el tiempo que lo llevo utilizando y luego lo que es la propia salida de potencia en sí como habéis visto tampoco es muy elevada es una potencia que os diría que el Mage que revisamos hace poco ese que revisamos en versión stacker que no sé si lo habrá en versión de una batería pero la prueba de salida de potencia que hicimos con el Mage ese que es un mod low cost de coil art seguramente de más chicha que este así que en cuanto a conductividad eso de que este es el rey de la conductividad yo lo pongo bastante en entredicho y el último punto negativo y el que ya creo que es que diciendo ese ya no habría más que hablar es lo que hemos encontrado de la rebaba ahí dentro un mod mecánico con rebabas en la parte superior que pueden hacer que si alguien es por ejemplo yo he visto gente que incluso teniendo las ventilaciones arriba ponen los polos positivos abajo por costumbre si eso yo lo hubiera hecho con un polo positivo abajo en el momento que hubiera pulsado hubiera metido un corto en batería así que podría haber tenido un susto muy importante porque hubiese sido un corto directo de ahí la importancia que yo le doy a que los positivos estén arriba habéis visto que con un mod nuevo se supone que de buena calidad original y con una batería de la mejor del mercado con un wrap nuevo si hubiese tenido el positivo abajo hubiese tenido un corto directo por eso es por lo que yo siempre quiero los positivos arriba y las ventilaciones arriba en caso de problema ocurre lo que me ha pasado a mí se activa el atomizador y no pasa absolutamente nada la batería sale fría y no hay ningún tipo de problema si yo estaba respetando el valor de un niaje de la resistencia no he estresado para nada la batería y no tiene ni calentamiento en el caso de que hubiese estado al revés hubiese sido un corto en batería y la batería podría haber habido algún percance así que por eso es por lo que me afianzo en lo de los positivos arriba y las ventilaciones arriba y ese arribaba que tenéis arriba creo que es imperdonable solo por eso creo que ya vais a imaginar cuál va a ser la conclusión de este vídeo pero antes vamos a ver los puntos positivos que alguno tiene en cuanto las opciones de personalización el model él me dijo yo no elegí la pintura le dije que quería unos tonos un poquito oscuros por eso me puso negro plata y morado se puede pedir personalizado el trabajo del metal está muy bien la pintura no es una pintura lisa no me ha dado problema en la pintura tampoco habéis visto que tiene arriba unas marquitas pero no se me ha escascarillado ni nada de eso por lo tanto la pintura parece que es buena y es una pintura un poquito como rugosa es un poco como una lija fina de manera que se resbala poco en mano el mod tiene estas formas que se estrechan aquí arriba y aquí en la parte inferior que hacen que sea muy cómodo para agarrarlo por aquí arriba o quien lo quiera coger más abajo también es bastante cómodo y no se resbala nada en mano bastante ergonómico atomizadores hasta 24 milímetros integran muy bien en la parte superior más tendría un poquito de vuelo pero que no se notaría mucho porque el tubo es más grueso y como digo esta parte del pulsador que es de resina muy chulo aunque como hemos visto por dentro no viene muy bien trabajado pero bueno por fuera viene pulido viene bonito queda a ras no trae bloqueo ni nada pero ese sistema que hemos visto anular de contacto que por lo menos en este mod parece que no está no da muy buen resultado no da todo lo que se debería esperar en cuanto al funcionamiento vamos a darle un par de caladas voy a pulsarle fuerte para que veáis la producción de vapor aquí tengo una 014 la que tengo siempre en el white walker vamos con él cuando le hacemos una pulsación firme la serie de potencia está bien no es mala ni muchísimo menos no es una serie de potencia mala pero como hemos visto eso de que es el que da más potencia del mundo como dijo Ambition Bapper en su vídeo en mis pruebas no ha sido así tiene una salida de potencia podemos decir de intermedia no vamos a decir tampoco mediocre pero si intermedia hay modos low cost como el coiler ese que hemos visto que darían más salida de potencia que este y por supuesto no le echa la pata al purgue ni de lejos así que vamos a sacar unas conclusiones de este modo bueno en definitiva y a modo de resumen deciros que por el precio que vale esto es totalmente intolerable lo que me ha ocurrido en esta unidad un mod que tiene este precio tiene que tener un control de calidad exquisito y que no quede ninguna rebaba por la parte interior porque puede haber un problema muy muy grave un mod de este precio tiene que venir perfectamente terminado la zona de la resina que hemos visto por la parte interior que no venía terminada debería haber venido terminado también por el precio que tiene este adaptador de batería debería haber venido perfectamente terminado sin rebabas de ningún tipo y con algo más de calidad y por supuesto eso de las rebabas metálicas de la parte superior eso tenía que haber venido perfecto no tenía que haber tenido ningún tipo de problema y como habéis visto le he pasado una navajita por la parte interior y han salido un montón de virutas de haber hecho estos agujeros en la parte superior y luego no se han quitado esa rebaba así que creo que eso es totalmente imperdonable aparte de esos fallitos que hemos visto por arriba en la pintura que han salido como unos puntitos nada muy grave porque está en la zona que no se ve pero si hubiese salido en otra zona que estuviera más a la vista lo hubiera feado un poco en definitiva un mod que si estáis interesado en él os diría que no lo compréis habéis visto que la salida de potencia tampoco es descomunal así que podéis encontrar muchísimas más opciones en el mercado mejores que esta por ese precio tenéis muchísimos mods que valen menos que este y que probablemente os vayan a dar mejor resultado es bonito la verdad que es chulo me ha gustado estéticamente da una sensación en mano buen agarre y funciona bien pero inconsistencia en la pulsación lo cual no me gusta y esa rebaba esos fallos creo que son totalmente imperdonables así que esto creo que es la revisión de momento más negativa que os puedo dar de un mod hasta lo que llevamos hecho hasta hoy en el día del canal así que yo no lo recomiendo en absoluto nada más por el día de hoy deciros que este mod se ha adquirido con los fondos de Patreon y que está sorteado entre uno de los Patreon intentaré mandártelo lo mejor posible así que por aquí lo dejamos gracias a todos los Patreons por hacer posible esta revisión de este mod y nada más por el día de hoy un saludo y nos vemos muy pronto la fuerza es fuerte en mi familia y nos vemos en el próximo